bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada que ganas tenía de decir eso por fin vuelve el baloncesto real a youtube lo estabais esperando yo lo estaba deseando y los nervios no eran para menos espera 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 tengo tres cosas que decirte seré muy conciso la primera para celebrar que ha vuelto mi temporada oficialmente deja un like en este vídeo para apoyarme y para celebrarlo todos juntos la segunda cosa es que si estás viendo este vídeo por primera vez en youtube es porque no me sigues en twitch y es que vas muy tarde desde hace unos meses estoy haciendo directos casi a diario y una de las secciones es ver mi temporada el día antes es decir ayer ya estuvimos viendo este vídeo así que si quieres ser el primero en verlo no dudes en seguirme en twitch y además desde ya la tercera cosa es que junto con 23 básquetbol en mi cuenta de instagram arroba football estamos haciendo un sorteo de unas en beat unas underarmor como las que utilizo en el vídeo y podrás escoger el color que quieras así que no lo dudes ve a instagram participa porque el ganador lo voy a dar en twitch no es un requisito ser seguidor y suscriptor de twitch pero si quieres saber el ganador en directo sígueme en twitch y participa en el sorteo ahora sí seguimos con el vídeo y como ya visteis en el vídeo donde anunciaba que volvía mi temporada que había fichado por lo que resta de temporada por el badalunes con los demonis de badalona llegó el momento ya no es el debut porque ya es jugué ya jugué en el primer partido en ibiza el 31 de enero es cierto que sólo entrené dos días para ese partido que jugué ocho minutos que no está mal pero este era el debut oficioso y se hizo de rogar porque este partido estaba previsto para el 7 de febrero pero la situación que vivimos pues hizo que se suspendiera el siguiente partido contra zaragoza también se suspendió por lo que en todo febrero no he podido entrenar o entrenar no jugar pero sí que me ha servido precisamente para eso pues para coger ese ritmo de 5 por 5 coger un poco de forma y al final ha sido como una como una pretemporada express un mesecito de entrenos un poco jodidillos porque no podíamos jugar pero bueno ya sabemos a lo que venimos sabemos que la situación no es la mejor y suficientemente privilegiados somos como para ahora quejarnos al fin y al cabo este partido ha llegado aquí veis al equipo calentar adidas que haciéndose un mate a xavi guirao que también lo conocéis del 3x3 selección española y jugador del girona 3x3 pablo ardecho que finaliza la rueda con ese mate y nada vamos a ir por faena veréis que aún faltan cosas por pulir falta el speech introductorio faltarán grafismos pero bueno ojo titular titular me cogió un pelín por sorpresa me avisó el míster en el calentamiento entonces ya me pude concienciar pero bueno una muestra de confianza y aquí los jugadores rivales que me daban la bienvenida alguno me soltó ya bueno al menos veremos los partidos por youtube y empezamos con el partido ganamos ese salto y fue un inicio con bastantes imprecisiones un mes en jugar esta entrada primera que podría haber pido falta pero no pasa alex falla el tiro y vamos a defender la primera ojo aquí este sprint ya me ahogué me ahogué vamos con esta jugadita ahí veis con el 16 a pedro cuesta también lo conoceréis del 3x3 buena jugada buena y vida que estaba frío a frío bueno un centro un remate aquí yo también la primera la pierdo no no era el inicio esperado pero no fallamos cogemos el rebote y la volvemos a perder se me escapa yo ahí me hubiese sentado ya y encima les caen las manos ya no está en la primera canasta fue un inicio partido con muchas imprecisiones aquí buena triangulación otra vez porque aprovecha la situación para meter sus dos puntitos ahora sí que no me la van a robar y detectar es una de las principales diferencias primera asistencia para la vida que ya cogía temperatura las principales diferencias que notaréis con el mi temporada del san andrew pues sobre todo es el ritmo el físico es que es un jugador mucho más grandes que se juega mucho más duro lo que no veréis en este partido es mucho acierto aquí veis otro tipo otro rebote ya van dos rebotes y otra asistencia ojo dos rebotes de una asistencia que para lo poco que estaba haciendo con las pérdidas pues mira menos lo compensamos al echar lo que tiene mucha clase nuestro base y ellos pues que seguían un partido con muchos fallos tanto nuestro como suyos ojo primer triple primero que no entra también estábamos fríos cositas ya sabéis aquí carbone y con al eis que jueguitas bien ahora que había entrado en pista bien ha habido los primeros cambios veréis que ha ido muy rápido este primer cuarto porque es que fueron muchos fallos aquí se acaba la posesión cojo otra vez el rebote ataca menos cero dos en triple y meme del partido aquí con toy hay que decir que el jugador rival el 77 me llevo muy bien nos conocemos desde hace muchos años hemos compartido una despedida de soltero que otra y hice la coña que yo con ese musculito no podía bueno nos sentamos 9 11 menos 2 para como habíamos empezado pues mira lo habíamos medio arreglado y seguís viendo que hay muchos fallos en el tiro hay que decir que nos cambiaron los aros estos aros que veis los pusieron esta semana y es que los aros antiguos eran muy blandos mientras hemos visto esa canastón de juanca y claro hemos pasado de unos aros super blandos a unos durísimos y eso ya no es tanto porque sean duros es más el hecho psicológico no estábamos acostumbrados unos aros blanditos ellos más que yo porque yo al fin y al cabo tampoco entrenar tanto hay ojo pinchito de carbone pues psicológicamente creo que afectó ya veréis que el porcentaje tiene que otro triple carbone tiene un casi un 40 y pico por ciento en triples en la temporada y no metió ninguno en este ya veréis luego repasaremos un poco por encima de las estadísticas nos vamos 12 y 17 primer cuarto menos 5 que ojo para los fallones que estuvimos y los blanditos en defensa que también estuvimos aún lo salvamos un poco que antonio que también empezó frío pero aquí ya empieza a coger también calentura sacó la izquierda a pasear en one celebrándolo claro que sí también lo conoceréis del 3x3 habitual del antiguo equipo triple shot ahora barcelona sans el compañero de pedro cuesto y que muy pronto tendréis noticias de 3x3 el día 21 de marzo de aquí nueve días hay un 3x3 en next mvp la next mvp cup y ahí estaremos con el 23 team ojo otro canastita aquí ya cogía rodaje buen tirito exterior de los pocos que metieron es el juego se basó mucho en el juego cerca del aro y volvemos a pista con menos 4 nos habíamos sentado con menos 2 y ojalá es que falle aquí rebote para menos lo fallo otro para menos saquemos faltita y ojo se vendrá el primer punto primer punto de la vuelta a liga eva dos tiros libres dos opciones para inaugurar ese casillero individual no en la grada se ha enfadado también se han enfadado normal no puedo hacer los libros el segundo venga lo arreglo primer puntito de la vuelta a mi temporada de la vuelta a liga eva vamos con el tercer triple de la tercera va la vencida tampoco el dicho no se cumple rebote de antonio tampoco es que estuvimos muy fallones la invertimos con nacho ex compañero mío en castell bisbal buscaba el mano mano no que buena alexis tan bueno pero tan bueno tres abajo bien dos minutos para la media parte ojo si a la tercera no va la vencida a la cuarta sí triplito la dedicatoria para twitch si me seguís en twitch entenderéis de esa dedicatoria y ojo bisu estás despedido te dije que tapones mira mira vaya pinche broma visu ya sabéis que siempre digo que ponga lo bueno y lo malo yo no os quiero engañar lo malo se tiene que ver si algún día hago un agua también la veréis y si me meten ese pincharro balada balada ya le pillaré el jugador que me ha hecho un tapón que también lo conozco ojo y fin tita sacamos la faltita agua no falles eso feliz dos tiritos más aquí ya estaba cogiendo ritmillo ya me estaba sintiendo más como cada vez mejor el tiro libre que entra quinto punto el tercer tiro libre 3 de 46 segunditos para mí aparte 4 abajo y con este triple de vida que no entra pues bueno nos vamos 4 abajo y comentando con la ley la la situación que bueno le dije y lo recuerdo perfectamente que bien carbono ahí cediendo me por recuerdo perfectamente lo que le dije a les que es que a pesar de que lo mal que estábamos en el acierto 4 abajo aún era salvable ojo este triple cuesta madre dios normal que se lamente y luego hay un triple que no se ve el siguiente creo en la siguiente jugada se le salió de dentro también pero bueno por suerte ellos también estaban fallones y antonio que la falla rebote de cuesta que se la deja otra vez que buena como se conocen esa es típica 3 por 3 rebote de ataque y recuperación y esto podría haber pitao falta pero estoy seguida no pita falta pues la meto estoy que juega en la selección andorrana un tremendo jugador también propone más antonio alex que saca faltita aquí ha sacado petróleo porque estaba bien defendido hay que decirlo pero ante esa desventaja consiguió sacar esos dos tirillos que creo que los metió los dos y buena triangulación ahí también didak alex cuesta voy diciendo mucho los nombres para que os vayáis familiarizando este mes jugamos cada finde así que tendréis si visu puede tendréis vídeo casi cada semana volvemos a pista y vaya aliada muy bien feliz genial con un menos 7 lo mejor que puedes hacer es eso sí y aquí o detalle de calidad de barquets 7 abajo minuto para que cabe el tercer cuarto al zamora campeón de euroliga con el barça veterano que jugó con nosotros el 3x3 herbalife de barcelona no sé si os acordáis si no lo buscáis y fue compañero de tres cuartos otro rebote con este ya iban 6 rebotes y bueno 5 abajo final del tercer cuarto seguía la cosa y juanca que coge ese rebote y empieza la locomotora quien para juanca nadie no para nadie a juanca ganas y está tuvimos suerte que no supieron romper porque tuvieron varias opciones con el me aquí con el 9 con el más 9 esta falta de ataque que le pita antonio muy rigurosa bueno si no hubiesen pita falta que hubiese sido pérdida y aquí triple cambio no creo que fuera un cambio por fallos individuales aunque también los hubo pero bueno creo que aquí lo que buscó xavi fue el cambio de dinámica con ese triple cambia está girado que parecía que en la primera parte no había hecho nada pero aquí saca galones esa canastita este 2 más 1 en los momentos importantes ahí faltan los dos puntos de ser 2 más 1 nos ponemos a 5 creo que un tiro libre y estamos a 4 otro triple que fallan y vámonos al contraataque nada es imposible buen contraataque asistencia de vida canasta de pedro aquí pidieron un tiempo muerto ellos porque estábamos remontando esa canastita que no entra vida pero palmeito no me he fijado que nada creo que antonio que ha hecho palmeo ojo balón robado se podía en la remontada y aquí que esto si no hubiese existido el paso cero hubiese sido pasos un minuto 4 abajo a la épica vamos a por la épica falla en el tiro rebote al es girando ánimos desde el banquillo si no está aportamos en pista aportamos ojo 2 más 1 nos ponemos a 2 el tiro libre ahora no recuerdo si lo metió lo falló creo que lo falló si lo falla y ojo o falla pero el rebote de ataque estamos a 2 ese tiro fue luego lo comentamos se tiene un pelín precipitado pero bueno 2 abajo tenemos que hacer falta quedaban segundos y esperar que fallaran mete el primero falla segundo estamos a 3 quedaban nada segundos y balón para ellos y ojo aquí por pisar con el pie la raya nos pitan técnica es cierto que reglamento en mano es técnica porque no puedes invadir la línea de fondo pero ojo pero bueno falla en el tiro libre estamos a 3 quedaban nada 10 segundos guirao se la deja díaz y díaz acá a lesh a lesh que sangre fría finta y triple empate empate locura estábamos 7 abajo quedando minuto 20 7 abajo minuto 20 y que come que triple para forzar la prórroga que clase creo que tiene no sé si ha hecho ya los 20 tiene 19 años creo al es como tienes esa sangre fría tu edad si no tiene 19 tiene 20 pero bueno es un jugador que tarde o temprano irá para arriba así que vamos a disfrutarlo el tiempo que esté lo que quede temporada seguro pero es un jugador que apunta mínimo de plata bueno vamos con la prórroga hemos hecho la épica del 7 abajo quedando minuto 20 o minuto 30 a tener opciones 5 minutos para girar la situación a ver es que mete el segundo uno arriba aquí hubo muchas impresiones mirar que falta nos pitan mirar que falta nos pitan hay que decir que en todo el partido nos pitaron cuatro técnicas dos al banquillo la de pisar la línea de fondo y luego no sé si fue en la prórroga sí que en la prórroga o en el cuarto periodo que le pitaron una también a pedro cuesta es así que merecía por una queja ostentosa sería no sé si está bien dicho ostentado pero bueno mira madre mía que muy bien vida mente que grande vida de la torre metro ochenta y poco que mide y se mete unos mates quien tuviera ese físico seguía el intercambio de canastas aquí nadie se escapaba todo se iba a decidir al final antonio que seguía y llorando pero seguía anotando y eso que está tocado y físicamente no está empate y lo es 40 segundos todos iba a decidir al final robamos el balón mandales jugada con calma vamos a gastar tiempo vamos a aprovechar la situación esperando que corran los segundos lo que directo encuentran antonio antonio se gira la falla oh manita de dios ni maradona tú mi maradona ni maradona aquí creo que sí creo que aquí fue la técnica podría ser porque creo que estábamos uno abajo habéis visto marco que íbamos empate pero que íbamos uno abajo por la técnica y aquí nos pusimos una regla y mirar qué defensa mirar qué defensa mirar qué defensa la ayuda de cuesta como recupera vida para que no tire solo y victoria estadísticas chicos las repaso rápidamente creo que 26 puntos y 6 rebotes en 18 minutos nada mal lo es más importante la victoria y seguimos para bingo